El Jurado Nacional de Elecciones implementó la plataforma informática Voto Informado, que permitirá a los electores de los distritos de Nexuya y Alexander von Humboldt en Ucayali y Pucacolpe en Ayacucho, conocer a los candidatos, alcaldes y regidores que compiten en las elecciones municipales a realizarse el 12 de marzo, así como sus respectivos planes de gobierno. Esta herramienta a la que se puede acceder mediante el portal www.jne.gov.pe o directamente a través de www.votoinformado.pe Tiene por objetivo promover un voto responsable y meritado entre los electores. En la plataforma informática el ciudadano podrá encontrar la relación de organizaciones políticas que participan en los referidos comicios, así como los datos relativos a la experiencia laboral formación académica, cargos partidarios, ingresos de bienes y rentas y relación de sentencias judiciales de cada uno de los candidatos. Además de la hoja de vida, se puede acceder también al contenido íntegro del plan de gobierno de cada una de las agrupaciones políticas en carrera. Toda esta data es fiel a aquella entregada por los participantes en el proceso electoral en marcha, de acuerdo al establecido por ley. Cabe subrayar que uno de los principales ejes del plan de gestión institucional del Jurado Nacional de Elecciones que preside el doctor Víctor Ticona es consolidar la institucionalidad democrática mediante el desarrollo de la educación cívica doctoral a fin de contribuir a formar una ciudadanía consciente y comprometida.